En este punto, él es el presidente del Comer, y es el coordinador del Instituto Renal de Bonde. La segunda práctica será un trabajo laborativo en el paciente crítico, dado por la doctora Rizzo. La doctora Rizzo es nefrologa en Monterrey, tiene un fenómeno en nefrología crítica en el Instituto Renal de Vincenzo. Además, tiene una maestría en Educación, y actualmente es profesor de posgrado tanto en Medicina Interna como en Nefrología. Y finalmente, vamos a tener la presencia del doctor Jonathan Chávez, que es nefrologo egresado de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del cuerpo académico del Hospital Civil, en el Fremio de Andrino, perdón, Antonio Arcan. Y ha participado en diferentes programas educativos. Lo relevante es que es un investigador, con publicaciones activas, miembro del ESMIL, y cada vez es miembro del Consejo Mexicano de Nefrología. Les agradezco toda su presencia, y te lo dejo con la doctora. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agradezco a Baxter, la organización de esta actividad académica. Y el aspecto fundamental sobre todo es, tal vez uno de los mensajes importantes, es cómo conjuntamos un trabajo colaborativo entre diversas especialidades, diversas áreas dentro de un hospital para poder llegar tal vez al éxito en un paciente. Entonces, inicialmente presentaré algún caso clínico, algún caso clínico de relevancia para lo que hacemos para la ley crítica. En la media comenté brevemente sobre algún aspecto en general, pero en este momento comentaré en algunos detalles. Y más adelante, tanto Lilia como Jonathan comentaban algunos aspectos más también, que pudieran estar en relación a este caso, si ellos lo consideran. Bueno, inicialmente es una paciente de esta edad, ella estuvo estos días, unos días más también dentro del hospital, pero esta parte es del área como la parte que me interesa mucho analizar en los días de estancia hospitalaria. Y aquí coloco una parte también importante en amarillo, que es el tiempo en el cual un proceso desencadena un evento agudo. Generalmente nosotros en juegos críticos no lo sabemos, no sabemos cuándo aparece el problema, pero sin embargo, en este caso pudimos conocerlo y de ahí entonces pueden derivar otros aspectos importantes de poder comentar. Esta paciente llegó hacia, ingresó a urgencias más o menos después de mediodía, a las 14, 15, 16 horas hacia el hospital, y llega con esta presión arterial de 70 a 50, una frecuencia carácter de 110 por punto. Oye, no, ya que 6 segundos, no es decir, 6 segundos. La paciente llegó a la presión arterial de 90, una frecuencia carácter de 90, una frecuencia carácter de 90, una frecuencia carácter de 90. Esta paciente llegó como un estado de dolor con un clasbo de límite. De hecho, jóvenes, por eso bueno, seguramente crece que en la condición urológica afectaba tan importante. Luego, en su laboratorio, veíamos una coclorina de 15.5, de 124 mil, plaquetas de 40 mil, proteínas hemácticas 156, una coclorina 60, interlucina 6, de más de 5 mil. Esto ocurre, bueno, en el hospital, en esta sociedad, de poder pedir más inflamación, y pues bueno, este nivel de estos marcadores inflamatorios, pues es muy alto, tiene un estado inflamatorio muy importante, y que es el problema de, debe ser, un problema de sexo cuando lo vemos de manera inicial. En su laboratorio inicial, en la creatividad de 3.9, en la creatividad de 109, en la creatividad de 15, en la creatividad de 3, y en la creatividad de 5.5. La glucosa de 58, en la creatividad de 14.5, la creatividad directa, donde se encontraba de manera muy importante, de manera preferencial, en la creatividad de más de 10, leche a TH, de 1854, otras salinasas, con buenos operados de 300, que se acaba de 300, en una GFT de 237 alta también, la creatividad normal, un lactato de 2.5, un BTP, que en ese momento también estaba en 800, y bueno, un biológico del 9, con el R, por un lado, el FTP también, el número de demás de 20 mil. Lo cual, bueno, nos hace ver que hay una función orgánica muy, muy importante. Esto, se arrega a un examen de orina que tenía escasa orina, pero tenía proteínas, tenía células de miles abundantes, con más valores escasos, con dos hilos de 12 cuadros por campo. Cuando venimos en SOPA, y nos ya evaluando, en todos los laboratorios, nos encontramos con un SOPA de 14 segundos, para ese paciente, con muchas razones de ser orgullosos. Importante también, porque las comorbilidades importan también, importan de todo ese proceso, no había más comorbilidades. Este paciente, un día previo, estaba normal completamente, le hice un procedimiento, más o menos, hacía 24 horas antes de haber mirado los estudios. Esta es la tomografía, hecha parte de la tomografía, es una tomografía abdominal, básicamente. Bueno, aparece parte de los pulmones, entonces, también es que hay otra línea y más, únicamente, o vacilado, pero el parígrafo, un lado, prácticamente, es normal. En el abdomen, no tendríamos una otra área que pudiera ser anormal, tampoco. A las 12 horas, la paciente presenta los bienes, al estado del pulmón, ya es en confusión, los depósitos se han elevado a 74.000, con unas fraquetas que están de 29.000, una proteína ser reactiva de 150 veces, la glumina desciende, la hipergocina 6 sigue alta, una transglumina de 90, la glucosa ya es correctiva, pero las gluminas siguen subiendo, ahora, una vitamina total de 17, una de HDH de 257, la glumina baja, la glumina sube también, la glumina 4-4, el carbonado, es un enorme, importante, el cal, el gas, el gas, el gas, para ese pulmón ya se contraron más de 5.000 del gas. No lo dividieron más, por ejemplo, no sabemos cuántos gluminos del gas, pero bueno, esto tiene importancia para el análisis de todo lo que estamos viendo, y que me gustaría, en este momento, también, este, me llamaba, tal, podría, como yo, comentar a la respuesta, porque siempre es interesante hacer el análisis, ya que respecto a lo que se aprende, muchas más cosas, lactando, álcool, BNF de 800, un fluirinógeno, que ya le habíamos corregido al registrar, al registrar el fluirinógeno, entonces quedaba el fluirinógeno para poder colocar catedrías, y en su población también se estaba corrigiendo con estos dos factores, primero, de ese que tenía más de 20.000, ya que en este momento, el ego ya tenía bacterias, inculantes, pulminas también, y los que acordaron, ya que en este área hace también, está dando la energía para ese momento también, de los carínicos acumulados, y tal vez, en esta vez, con una simulación de lo básico, en general, o no más imposible. Hacia las 24 horas, el estado de tiempo de discusión, de unos 100% y más todavía, la glucosilopenia, la provincia selectiva alta, tal vez de las cosas que llamaban atención, las diurilinas altas y bien, el apoyo que había, o sea que se mantenía ahí, ya normal, el fibrolinógeno se había corregido, también con factores de coagulación, el BNP alto, y también en la circunstancia sobrependencia. Lo cual, bueno, nos hace a pensar, que tenemos la fracción de varios sistemas también, son más para este momento, 18 puntos, la paciente estaba ya con estea, cuando no todo el curso curado ya, al 80% sin oxígeno, ya inicialmente se curaba, sin oxígeno, a mí ya tenía, aquí tenía oxígeno, trataba de corregir, se trataba de un momento, porque se trataba de un caraco, y bajaba un 80%, cuando vimos, en cuatro horas, la queja de Petri, nos encontramos, una buena cantidad de colonias, que fueron después identificadas, como, una parte de colide, o un campo cultivo, y hacia, y hacia, al flote, que se ve perimérica, nos encontramos, que tenía muchos, de los cintos, muchos, de los cintos, que habían sido, carguitados, y que bueno, seguramente, por eso la colonia, había decidido hasta 9.6, y la DHN, que se había implementado, a veces, a los otros, que se venían también, bueno, y a las referentoras, trabajan con capacidades, importantes, la tonalidad se ve blanca, prácticamente, para ese momento, pensábamos, con la acromosicopéne, que todo lo tenía, seguramente, lo que más había ocurrido, que era la hemorragia pulmonar, que es lo que más había, que podía tener, la hemorragia pulmonar, la hemorragia pulmonar, también, de manera más importante, ella, regresa, hacia este momento, si queremos que vean, que fue lo que se hizo, de manera fundamental, pero no, se aplica, el punto de descensos, y el líquido, más la adrenalina, recordar, que la adrenalina, de alguna manera, no la utilizamos, de manera no tardía, sino que la humanidad, paciente, pero casi simultáneamente, le damos un medicamento, para elevar la presión arterial, sinómenos aconcultivos, un poco aconcultivos, porque no, no se podía mencionar, de manera tan sencilla, ambiódicos, adaptando, de hecho, quiero comentar esta parte, fíjense que, siempre, lo he comentado, varias veces, solo cuando venimos, nos damos cuenta de, cuando, 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 cuando nos tratamos, en el ser antibióticos, en nuestros centros, es cuando nos damos cuenta, de las cosas, yo por lo menos, si vuelvo a ver esta paciente, es que, realmente estaría, la que yo encontré, entonces, pues, como que en tres horas, igual, en cuanto, este era el problema, con el que tenía, bueno, yo lo pongo, no voy a evitar ningún dato, yo creo que no sorprendimos mucho, porque, entonces, es tan fácil, está teniendo mal las aplicaciones, y no se puede aplicar, pero eso no vale, lo que vale, es supervisar, que realmente, se esté administrando, o haciendo las cosas, importante, tres horas, tres horas, antes de, se llevó, con distribución orgánica, mutil, seguramente se iría reproduciendo, los, los, las, los niños, ellas, y por las bacterias, se inicia, terapia, de la plazo renal, del cual, se comentará, se verifica, si no, se inicia, aquí, por ejemplo, se trabaja, con los 6, y aquí, por ejemplo, se estuvo, a 12 horas, estuvimos haciendo, la remisión, del U, por ejemplo, para ser un hidróxido, unitario de defluente, por ejemplo, el hidróxido de 48, contra el defluente de 42, cuando se va, la tasa ya, de, de, de saturación del litro, ya empezaba, ¿no? y teníamos que estar, para una paciente, teníamos que retirar, una gran cantidad, de, de, de docinas, pues el día se estaba saturando, y el día se estaba cambiando, este, al menos, en esta paciente, hasta que, hasta que, digamos, que generar, luego, la intensidad mecánica, se venció también, cuando, cuando, se da la grafía, esto, lo mismo, la paciente, estuvo con el motor, el crónurio, de, para todo, la familia, la sube, la paciencia, la miel, y una, se dio la temperatura, la suena, las hijos, hacia, nueve días, así que teníamos que ver, es, en relación, a la orina, estos dos días, cada, cada día, en dos, de ocho horas, cada barra, representa, ocho horas, la orina, bueno, durante las primeras, durante el primer, de las primeras de cuatro horas, la orina, llegó a tener, hasta, 600 mililitros, hasta ocho horas, la orina empezó, a distribuir, de manera progresiva, con necesidad, de revisar, ante la innovación, y la cohesión, neurobiológica, de la paciente, colocar, terapia de pulgarse adrenal, y, bueno, nos vemos, un día, como la orina, había distribuido, de manera importante, pero, a lo largo de los días, empezó a mejorar, también, esta parte, siempre, me ha, me ha, me ha pasado el hecho, de que, el soporte renal, es como, una diálisis, lo prima, el paciente, pueda llegar a estar, orinando, aunque, en la terapia, de renal, obviamente, es un paciente, una paciente, con trastorno hemodinámico, donde estaba, claramente la indicación, pero, bueno, debe ser, una terapia lenta, sin grama, sin grama, un problema, de trastorno hemodinámico, que le permite, también, poder estar, trastorno hemodinámico, aquí, fíjense, que lo que observamos, o lo que veremos a continuación, es, en donde, lo que nosotros vemos, es que le hicimos un panel gastro, en este momento, porque, nos convencía, para ese momento, vimos, un crecimiento de bacterias, en la, en la, en la caja de medirinámico, 24 horas después, pero no sabíamos exactamente, donde estaba, el proceso de precioso, que le había llevado, todo esto, los hemocultivos, que se hicieron, de manera inicial, aquí, por ejemplo, el hemocultivo, fue positivo, hacia este momento, estaba ocurriendo, más o menos, unas 32 horas, donde es positivo, y en ese momento, se había, había la la indicación, de hacer un panel de sepsis, por PCR, cuando, de una bacteria, esto, también es importante, estaba abierta con acu, y con un hemocultivo, y entonces, en el recolutivo final, que salió, unos días después, más incluso, espesa, que así apareció, únicamente, nosotros después, en el recolutivo, para ese momento, también, se identificaba, con el lej también, que era una bacteria, que tenía, que se decía, con el nozamiento de miel, que se sirve, a la patenil, únicamente, y con los dados, en el correcto, por eso, iba mejorando, la vida en un punto, los siguientes días, pero, finalmente, lo que, pensamos, lo que la llevó, a ese trastorno, tan importante, fue que, estas, lo que ya hacemos, cultivos, nos lleva, a otro sistema, que es, Mánico, que es algo, muy interesante, en donde pudimos, entrecar, así, los cláusus, como una, característica, y con la, esto, vacíos cláusus, quiero decirles, por una parte, de las, de las bacterias, que, analizamos, cuando, cuando damos, cuando damos, promiódicos, es una de las bacterias, que está ahí, pero, la, la paciente, no la adquirió, de esa manera, de hecho, la adquirió, por eso, esto, de estos pacientes, que hemos visto, de manera, en algún momento, donde se han hecho procedimientos, ahorita ya es, menos, un recuento, pero, los mediciólogos, llevaban sus medicamentos, utilizaban, en diferentes hospitales, nos explicaban, seguramente, aquí se ha publicado, una encarga, muy importante, de este vacío, solo para poder, desecalenar, toda esta serie, de producción orgánica, a través del virus, de tal manera, fíjense que, los modelos, experimentales, los modelos, de daño, de daño, de dar pacientes, pacientes, o sobreros de corazón, son interesantes, porque, uno sabe exactamente, cómo sabe el paciente, el premio, en el momento, que lo vea, en el momento, que se hace el procedimiento, después se le sigue, es un modelo, excelente, para evaluar, biomarcadores, evaluar, más discusiones, exactamente, tenemos este modelo, porque sabemos exactamente, en qué momento, se aplicó, y todo lo que había, desencaminado, 24 horas, de esto se trata, el hecho, de poder, poder evaluar, todo eso, bueno, este es el caso, este es el caso, de generar, una paciente, con mucha discusión orgánica, 18 puntos, unidades, todos, todos los sistemas, infectados, también, y, yo, lo que voy a presentar, en este momento, será este abordaje, del paciente, coleccionado, de nada, duda, y soporte, muy orgánico, que vemos, desde el punto de vista, del paciente, que se asigna, genera, 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 extravejilo, es simple, ahora, es ver, cómo limitar, el daño, entre orgánico, porque ya lo viene, como primero, rescatar, la guerra, rescatar, mejorar, esta sugerida, pero también, qué más, qué más aplicamos, de las primeras cosas, pienso, uno, siempre va, a la parte, que va, porque, el carácter es, reanimar, pero bueno, hay cosas muy interesantes, como antes, una vez, es, primero, definir, definir, si el paciente, en la yovenal, definir, esta presencia, de la yovenal, de acuerdo, esos criterios, que sabemos, claramente, aquí no había, la verdad, ocurre, llegando a una mitad, que la tenía, del punto 34, punto 4, y de manera muy importante, aquí, sabemos bien, esta tasa, de la glomerular, que es el mismo, para evaluar, la función, del millón, salud y enfermo, y que la gravedadina, es gastrointal, y son estos, morados, importantes, de la tasa, de la glomerular, de la función, de la función, renal, esta caída, súbita, del glomerular, ocurrió, aproximadamente, en las 24, de las cifras, definición, bueno, cuando tenemos todo eso, cumplimos con la definición, de la manera que lo comentábamos, aquí no había, la duda, de ello, pero bueno, en pacientes, en los cuales, solo hay un incremento, de un punto 3, y un incremento, en el término de 48 horas, que ocurre en el tiempo, y es, es importante, es decir, si una paciente, previamente, venía, punto 8, y de repente, llega con nosotros, por un 1.1, es suficiente, para saber, esto ha ocurrido, y estamos cumpliendo, con el criterio, bueno, se ocurre en otros aspectos, más bien, también, la ocurrida, hasta un binario, muy importante, también, y hasta un trabajo, en una hormonía, también, con un malo, fíjense que, en esta parte, nosotros, siempre es importante saber, que cuando nosotros, evaluamos la creatinina, por ejemplo, ya ha pasado, un tiempo, desde que el trono, medular, ocurrió un daño, y que cayó, el trono, medular, y fue en este momento, en donde nosotros, al recorrer, nuestra creatinina, empezaba a llevar, de manera progresiva, pero todavía, lo decíamos, que tenía daño, renal, es hasta que, esta se eleva, o hay presencia de Liguria, cuando finalmente, decimos, ya, ya cumplimos, el criterio del daño renal, pero ya habían pasado, varias horas, para que esto sucediera, de tal manera, que seguramente, lo que estamos viendo, también, es que de manera tardía, horas, a veces días, podemos retrasar, o diagnosticar, la daño renal, aun cuando ya, esté presente, de tal manera, que, se plantean posibilidades, y bueno, los que están, tal vez, biomarcadores, que puedan evacuar, la mañana, más temprana, siempre, me gustaría, la pregunta de este paciente, si, de hecho, biomarcadores, seguramente, seis o dos horas, seguramente, se van a elevar, de manera importante, porque, las cocinas, de esta, de esta bacteria, que ha relacionado, de manera muy importante, endotelios, de manera generalizada, fíjense que, esta parte, este aspecto, bien interesante, comparto, algunas de las semanas, que el doctor, este, armando básico, no lo siento, utilizamos en algunos, de los cursos, pero un poco, para magnificar, lo que nos preocupa, el paciente, el paciente, te preocupa más, el día uno, de todos los que se encuentran aquí, A, B, C, T, O, E, y aquí, de acuerdo a las definiciones, que tenemos, por ejemplo, aquí habría pacientes, que tienen 3, 2, y la niña, 3, 8, o Jesús, ya tenía, y la niña elevada, o sea, tiene 1, 8, y el día uno, tenía 12, el día 1.2, y el día 2.6, eléctrico, 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 pero este paciente, del punto 8, eléctrico, 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 1.4, una diferencia, del punto 2, de la creatinina, lo cual, implicaría, este cambio, en la creatinina, es muy importante, estos valores, importantes, nos habla, de este daño, seguramente, estructuralmente, estar pasando, funcionando, nos habla, todo esto, pero, yo estoy pensando, también, en la parte estructural y según tal y como sería el primer día que tu paciente cumple el estadio 3, un día que el SARS, el testo hasta llegar a una cantidad de 4 seguramente este paciente tenía una manera confidencial de dos, estos estaban aquí y en un día de manera más importante esto es porque bueno debemos estar clasificando todos los días, estar evaluando en donde nos encontramos para poder tomar las decisiones adecuadas en relación a todo esto este paciente tiene agresión renal aguda también compartiendo algunos de los datos de Armando, me parece interesante ¿por qué? porque generalmente nosotros evaluamos la orina a través de turnos no es así cuando hay un turno previo cuando realmente tendría que ser por horas, por caso de central entonces tenemos orina por hora entonces aquí por ejemplo en el turno maldumido orina va a dar 150 mililitros con un promedio de 0.8 y en la orina es partiendo 300 con 1.54 y en la orina 1.350 con 1.263 de hecho en el cuadro se orinó 1.100 con una orina de 25 mililitros por kilogramos por hora pero cuando se hace el análisis de todo esto se ve si podemos contar 12 horas a partir de las horas en este orinó menos y podemos contar toda esta orina que se encuentra aquí bueno nos damos cuenta que el orinó 405 mililitros en 12 horas entonces ahora es un punto 48 ahora sí pensaríamos que tiene que está cumpliendo un criterio para tener la vida verdad y bueno finalmente podríamos haber pasado un día más sin decir no no había visto nada clasificar es importante esta clasificación que todos conocemos que la hemos visto muchas veces pero es importante clasificar en qué estadio nos encontramos 1, 2 o 3 porque nos permite poder estar evaluando y viendo el crecimiento también o la evolución que el paciente está teniendo este caso llegó a 12 horas a tener más de 4 de creatividad en el número 3 y bueno ahí con el máscuro de curia seguramente la evolución es muchísimo más rápida la agresividad es muchísimo mayor en lo que tenemos y esto porque la literatura es clara en muchos estudios también donde muestran claramente la relación entre entre aquí al menos era la redil que utilizábamos brevemente en donde a mayor a mayor lesión a mayor daño la mortalidad se implementaba de manera muy importante de tal manera que aquellos pacientes que estaban en su cuerpo de renal esta mortalidad más o menos se asemeja hacia el 50% lo cual es importante tener bien que venir hacia la enfermedad de la enfermedad siempre lo he visto y nuestra parte de lo que estamos comentando es algo orgánico porque no se trataba nada más de reuniones lo que teníamos en ese momento todos estos puntos porque estamos en la parte renal pero es una parte sistémica estos pulmones son los pulmones de un paciente que tuvimos con H1N1 la vez hay sido de estos primeros pacientes que en el año 2009 hicimos una una necropsia y bueno no se ve en todas las epidemias se mantiene pulmones hemorragicos donde veíamos estos pulmones ocupados con una gran cantidad de membranas de harinas y una cantidad de todos estos puntitos que se guardan aquí son microcitos que están incorporando pulmones y que de ese es un problema inflamatorio sistémico que afecta a varios sistemas también y que bueno este paciente falleció en los espacios pequeños espacios que ocurrían atrás y que bueno cuando evaluamos toda la análisis de este paciente y esto me hizo reflexionar mucho porque los cambios histológicos a nivel original por ejemplo que veíamos en ese momento eran los reducidos que son congestivos pero ese es un túmulo donde vemos estas paredes y todas estas células las arteriales cubanas fragmentadas o sufriendo de la teraparcial de la estructural así que pensión una gravidina de 1.6 lo cual nos hace pensar que no era la gravidina de 4.4 seguramente voy a tener otro daño estructural es decir si puedo tener daño estructural impulsional aún viendo estas gravidinas podríamos a lo mejor pensar y decir bueno es que es que sería ser precario para poder ayudar al paciente pero cómo cómo poder solucionar este problema tal vez manipulando frujos o manipulando líquidos para tratar de mejorar esto no es posible el daño estructural es importante de tal manera que evaluar entre funciones y estructuras y tal ya no había también comentábamos que esta parte funcional implica que la urina se encuentran disminuidas pero los biomarcadores no estén elevados y en el estructural que tenía la urina elevada con los biomarcadores elevados el cual aquí teníamos 5.000 de edad que es algo extremadamente alto pero lo pusieron como límite pero seguramente el bajo era mucho más alto porque no se hicieron las ilusiones para el plazo identificar factores de riesgo por lo que era evitar o reducir estos factores de riesgo es algo bien importante fíjense que aquí tenemos algunos de los factores de riesgo de las cifras que veíamos con H1 N1 y daño renal esto fue hacia esta segunda hora que fue en el año 2012 y en el que lo murió no lo olvidamos tampoco fue una mortalidad importante que tuvimos también y parte de estos pacientes que tenían por ejemplo antes de tener daño renal y después y por serio y por serio es un dato muy importante el de por serio nos va a generar daño no solamente renal sino daño multiorgánico y el daño y el doble día también hay que corregir la manera importante el estado de choque potenció saturaciones venosas bajas del 65% hablando solamente de esta es el urbano pulmonar si se habla de dibujo de sangre nos habla de glomina baja esta paciente por ejemplo también tenía un trastorno cardiovascular una de troclovina llevaron bien los gastrointestinos la radiodonisis que se llegaba a presentar y liruminas altas que tenían muchas características bueno tenía también no queríamos el frotis una una condición de de pólisis también medios de contraste nefrotóxicos esto es muy importante muchos de los pacientes tienen nefrotóxicos de hecho había hasta todavía que solamente 6 nefrotóxicos y pensarían que a lo mejor hacen las que son más infartición intradordinada no importa también la presión positiva del depilador la depilina entonces más las que se dan las sedes que son importantes también de daño lo cual entonces muchas factores es oculta el avaluación de todo un paciente en el tratamiento cuando enfermamos y sistémica seguramente tendríamos que estar controlando muchos de estos factores tratar tratar de tratar de limitar el daño de todos los aspectos importantes que implica esto es este pensamiento de haber cambiado en lugar de utilizar tres a seis horas a una hora de eliminación cuando nos preguntamos si este paciente llega a diagnosticar ¿cuánto tiempo la reanima? seguramente 30 minutos ya le tengo reanima ¿y cuánto tiempo le hace el biótipo? en una hora se le hace la biótipo pero de verdad que hasta aquí lo venimos nos damos cuenta que ¿cuál es la realidad de lo que estamos teniendo? en una hora tendríamos que haber venido a la mitad con tener los últimos tres años administrar el biótipo ya hace amplio aspecto administrar administrar líquidos y aplicar las opresores si era necesario y esto de manera temprana también ya no nos tardamos hasta que hayamos aplicado toda la cantidad de líquidos que un paciente que la requerimos daño renal al mundo por ejemplo y en el contexto de una multiorgánica debe de tener esta predisposición algo que les ponga porque no puede ser hasta el daño renal crónico pero la predisposición este bajo está está inflamatorio por ejemplo a un legado que es bien importante que se suma aparte de neurotóxicos al daño que puede existir al nivel renal y a un trastorno hipodinámico que también puede existir aquí inicialmente hacíamos esto ya no lo hacemos tan de manera sin únicamente impensable con esto un flujo de sangre sino realmente nos enfocamos hacia todo esto que se encuentra aquí para tratar de eliminar el virus comentaba también esto lo que hacemos de manera normal si se tiene un estado de bucoperfusión como esta paciente rápidamente vamos todo esto nos recordará como venía todo esto a los pacientes a lo mejor hasta cada 7 horas hasta 8 horas para poder saber que estábamos generando la mejor entrega el exígeno hacia los pacientes y que estábamos mejorando la cifra que hago líquidos tratamos de eliminar la producción orgánica pero sabemos claramente que esto depende de eliminar el proceso periodo que da todo eso y si se trata de eso debemos entonces de tratar de limitar la exposición de docinas hacia otros pacientes al tratar de que eran de prácticas que les están de origen de forma atorviada que están atorviada para generarlo potencialmente la intervenir esta institución orgánica es algo importante tratando de evitar que exista mucho tiempo para que se expongan los cifrinos a este daño también y no solamente lo que pongo aquí al interno enana que sucede al interno de todos los seminarios esta paciente seguramente tenía toda la tasa en el hotel también era un grado y significativo aquí tenemos por ejemplo para el paciente con alto riesgo de la enfermedad ¿cuáles son esos factores que podrían condicionar las problemas entonces podríamos pensar en el paciente que tiene por ejemplo de edad mayor ya tenía una enfermedad de diabetes con falla cardíaca con falla cardíaca seguramente son problemas que bueno no son problemas que se modifiquen y que puede ayudar al paciente pero si hay algunos que son modificables por ejemplo si hago un tratamiento de sexo de manera temprana o dejo a una producción renal temprana requiero de osteoporxina mantengo leonbolemia gastrocardiático y mis personales ya seguramente podría impactar la prevención por ejemplo a retraso todo esto y esto puede llevarme a un daño renal clínico esto estamos pensando que bueno está apareciendo el problema pero puede ser lo que sea ese trauma puede ser bastante que ha tenido la situación porque madura también está condicionando varias cosas más estas son unas intervenciones que tenemos frecuentemente en la llorina no tenemos que corregir esta causa que de origen es algo importante es estratégico fundamental imaginarán paciente que tiene un problema cérdico y que seguramente nos equivocamos ser antiviótico y no estamos dándole antiviótico adecuado no vamos a ser en ningún lugar la prioridad de que ese paciente no esté bien es cierta siempre lo pienso por ejemplo cuando estamos aquí como frecuentemente hacemos una crítica a los enojados cuando un paciente tiene una perforación una medicina y de repente le tenemos una consulta para que lo ve y de repente nos da nos retrasa los tiempos pero qué le pasa el cirujano no entiende o sea debería de operar al paciente ya como que se están lesionando los tejidos yo digo que el cirujano debería de decir lo mismo ¿qué le pasa al intensivista al paciente? no corrigen al paciente ya debería haber pedido antibióticos ya debería haber pedido esto y no lo corrigen debería entender que con eso limita el daño el daño de organo como el viejo entonces bueno es una despreganza un poco de que sí es importante corregir causa pero desde el punto de vista clínico y biológico también es continuar esos agentes nefrotóxicos es importantísimo vuelvo a citar lo que les escuchamos en la noche en la apertura de la apertura del congreso es una gran cantidad de productos que pueden llegar a producir todo este daño también asegurar un estado de volumen y presión de percusión que bueno yo lo pongo de manera muy sencilla pero ya lo sabemos bien que se trata de toda una una ciencia de área crítica para tratar de corregir todo esto considerar el monitoreo dinámico institucional considerar la creatividad gastrointinaje o la hipotermicemia considerar alternativas para procedimientos de radiocontraste y cuando avanza el problema entonces ahora debo incrementar el monitoreo monitoreo muy profundo para un paciente remascarado y decidir cuando voy a dar el soporte hacia mi paciente también uno de ellos por ejemplo es como enfocar al paciente que tiene aquí está un esquema de un paciente que tiene el sexo como un ólego normal como se encuentra y un paciente que tiene por ejemplo los sexos daño daño renal por sexos así se encuentra la fibrosanquilia renal y después de que se le da líquidos y se resucitan con líquidos fíjense cómo se encuentra daño la fibrosanquilia renal no lo mejoramos tampoco de manera importante no era ese ritmo seguramente la fracción de orgánica inflamatoria que los que llevan las fracciones de resucitación con líquidos son importantes a veces somos muy buenos en esto también pero ahora hasta empezar y de escalar dejamos a los pacientes una gran cantidad de supercarga de líquidos que los lleva a una condición una condición terrible y entonces no desfalar retirar líquidos o cambiar medicamentos cambiar o ajustar medicamentos a la función renal es algo que es bien importante de tal manera que evaluamos este es uno de estos esquemas listos de mucho tiempo donde el retraso por ejemplo del inicio del antibiótico a través de las horas cuando creemita la pulvera del terreno renal también es bueno tenemos que ser más intensos tres horas seguramente fíjense nada más este paciente recibió un parco de cien a tres horas nos daríamos cuenta exactamente cómo se implementaría pero este trabajo es un trabajo muy disciplinario es un trabajo de enfermeras en donde ellas lo que hicieron es ver cuánto se tardaba para aplicar un pulver y el primer antibiótico antes de una intervención educativa una vez que lo logran en 337 minutos el promedio del ministerio 885 minutos en promedio previo lo hagan 84 minutos y la fraternidad le impacta a la mitad lo cual implica algo importante es entenderse con el modo de indicación seguramente todos tienen que participar en esto para poder el entrenador de equipo creo que es la parte importante de la atención colaborativa podemos ser muy buenos realizando antibióticos mejorar repercusión cultivos evaluar ofrecer riesgo evaluar pero si no hacemos la integración a través de las diversas áreas que ven a un paciente en esto creo que el éxito no es el correcto el tiempo ha pasado y creo que si algo hemos entendido a través de riesgos que seguramente el trabajo colaborativo es algo que nos deja mejores resultados yo creo que la detención temprana de año es un mejor diagnóstico fácilmente se puede ver como es importante explicar además de la mayoría de la situación y el tiempo de elevación de la bata el soporte en un mundo orgánico disciplinario es fundamental para la mejora del mundo muchas gracias muchas gracias gracias de la bata de la bata Gracias por ver el video. Buenas tardes. Yo sé que estamos haciendo un gran esfuerzo porque esta es la gran partida. Vamos a hacer una sesión breve.